Es el Día Internacional del Medio Ambiente y todos los candidatos del PRI nos estamos solidarizando con esta causa. El día de hoy estamos aquí en el único río vivo, como lo dijo Ivonne, de nuestra área metropolitana, haciendo limpieza. Les queremos agradecer muchísimo a todo el grupo de jóvenes voluntarios de ONGs que se han sumado a esta causa, a todos los candidatos del PRI, a Ivonne, a César, a María de Jesús. Lo estamos haciendo también de manera simultánea en otros municipios como San Pedro, Santa Catarina, Monterrey, ahora en Guadalupe. Y lo que queremos es dejar un testimonio de que para todos los candidatos del PRI, para un servidor, será una prioridad el tema ecológico y del cuidado del medio ambiente. Yo ya lo he dicho, vamos a ser muy estrictos en la aplicación de normas para impedir que haya empresas contaminantes y sobre todo estimular a aquellas que cumplan con el cuidado del medio ambiente. Vamos a hacer una campaña masiva de reforestación, tanto urbana como rural, con árboles de la región. Sobre todo vamos a reforestar aquellas zonas que fueron devastadas por los incendios. Vamos a aprovechar muchas áreas que están dentro del área metropolitana para poder hacer las áreas verdes y crecer el pulmón de nuestra área metropolitana. Tenemos un proyecto muy, muy bonito del cual Ivonne ahorita les voy a platicar también de unir tres parques o cuatro parques son. Cuatro parques. Cuatro parques, Parque Tolteca, Pipo, el Parque Ciudad Despierta y Ecológico. La Silla para poder hacer todo un corredor, no nada más turístico, sino ecológico que nos permita a los nuevo leoneses y a quienes nos visitan tener un patrimonio de Santa Lucía. Y bueno, para desde los niños educarlos ecológicamente, vamos a modificar para que se incluya la cultura ecológica y el cuidado del medio ambiente desde el preescolar, que los niños estén involucrados en esto y sobre todo que participen, que tengan conciencia y los adultos, bueno, sumarnos a esto para un aire más limpio y sobre todo conscientes de que tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos un mejor entorno ecológico. ¿Se habrá de integrar entonces políticas públicas de cuidado al medio ambiente? Así es, vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a crecer las facultades de la Agencia Estatal del Medio Ambiente, vamos a tener los monitoreos, vamos a actualizar el equipo, que nos hemos dado cuenta que en ocasiones pues esta ciudad se ha convertido ya en una ciudad con un aire contaminado que tenemos que revertir y que tenemos que controlar y no hay mejor política que la información y que el tener los ojos bien abiertos respecto a este problema.